La declaración se dio por vía telefónica, sorpresivamente, desde la cárcel de mujeres de Quito. La ex comisaria de policía del Guayas, Jacqueline Hurtado, expresaba malestar. Y que la mentira no se puede mantener mucho tiempo. Lloro, pero es de rabia, de impotencia. Esto un día después de su traslado repentino, desde el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, al de la capital. La tarde de ayer, la ministra de Justicia, Joana Pesantes, justificaba la medida con razones de seguridad. Y aunque fue la misma Hurtado la que denunciaba un atentado contra su vida, asegura que hoy su situación de riesgo es aún mayor. Lo único que yo quería decir es que, por favor, no permitieran ningún ingreso de estas personas que querían hacerme daño. ¿Qué tiene que ver Quito en función? Recuerden que el juez competente, el fiscal competente, son de esta jurisdicción. Por su parte, el padre de la ex comisaria investigada por presunta corrupción, defiende la legalidad del patrimonio familiar, cuestionado por transparencia. Yo voluntariamente me he jubilado a los 62 años de edad. Esta es la piscina con tobogán, y la he empezado en la última semana del mes de marzo, con el dinero que yo he recibido. Hay aquí una intención simplemente de hacer daño. Ahora será la fiscalía la que determine nueva fecha y hora para la diligencia suspendida. En Guayaquil, Abraham Verduga, Ecuador TV, su televisión publica. Sin embargo, dice que la penitenciaría de Quito es más peligrosa.